Hola, bienvenido al canal de Charnoves. Continuamos en Dying Light. Quedé aquí en la torre de mierda, que vine a repararla y nunca pude hacerlo bien rápido, sino que me demoré como una hora en subir esta cagada. Así que ahora tengo que ir a buscar mi recompensa. Por favor, que nunca me hagan más subir esta mierda. Que sea puro matar zombie, todo lo que quieran matar zombie, toda la mierda, pero menos... ...subirme en esta cagada. Oh, hay un zombie quemándose por ahí. Al menos me evité la noche, porque toda la noche me la pasé subiendo de esa mierda. Bites Motel. ¿Es como el Bates Motel, o no? ¿Qué pasó? Oh, se lo están... ¡Yo te ayudo, amigo! Se lo están comiendo, se lo están comiendo. ¡Suelta, mi amigo! Suéltalo. Suéltalo. Por detrás, eso, eso. Uno por cada lado. Te lo agradeceré eternamente. Sí. Menos agradecimientos y más platitas. Pasa para acá, pasa para acá la platita. Oye, Crane, si tienes un momento, me gustaría pasarte con alguien que tiene muchas ganas de hablar contigo. ¿Ah? ¿Quién? Eres Carl Crane. ¿Quién lo pregunta? Me llamo Troy. Lidero un pequeño grupo de supervivientes en el sector cero. Nos hacemos llamar los rescoldos. El sector cero está completamente aislado. Hasta que no ha restablecido las comunicaciones por radio, no sabíamos si había alguien más con vida en la ciudad. Solo quería decirte que te estamos muy agradecidos. Nos has dado un rayo de esperanza. Ya, agradecemelo con un pete. Bueno, me alegro de poder ayudar. Si alguna vez podemos ayudarle en algo, señor Crane. Solo tiene que pedirlo. Ah, a la noche. Nos vemos entonces. Amiguita nueva. A la noche te veo. Has terminado. Ahora vuelve con Raze para conseguir... Ahora habla con Raze. Bien, no solo has hecho lo que te ha pedido Karim, sino que además has vuelto sano y salvo. ¿Me vas a dar la anticina? ¿Pensabas que me ibas a complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar. Mira, necesitamos esas medicinas. Damelas ahora y luego vuelvo para hacer lo que me pidas. Te daré la anticina cuando yo lo diga. Ni antes, ni después. Oh, pero qué mierda. Yo te he dicho que soy una persona razonable. Haz lo que te pida y no te daré una, sino dos cajas de anticina. Ah, muy bien. Pero ya hice lo que quería hacer, hombre. ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas. Vas a tener que ser más persuasivo. Imponer su voluntad. Crear sus propias reglas. Eso es lo que hace a un hombre. ¿Tú vives según tus propias reglas, Crane? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta. Habla con Karim antes de que decida que no vaya a perder el tiempo contigo. Ya... ¿Alguna vez has tenido que matar a un familiar infectado? Amigo mío. Le caes bien a Rice. Se ve. ¿Y eso? Porque aún sigues vivo. La tarea en cuestión no puede ser más fácil. Solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos. ¿Cuál es? El primero es el taller de ruedas de Jafar. Está al este. Pero ten en cuenta que... No todo el mundo se mostrará... Cooperativo. Pero seguro que puede ser convincente. ¿Verdad? Pues tendré que serlo. De nuevo para los mandaos. Tierno para los mandaos. Hola. Permiso. Hola, amigos. ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa cómo me llame. Lo que importa es que me envíe a Rice y que le debes dinero. Nunca te había visto antes. Para mí eres otro de tantos pinches ladrones. Vete a la chingada. ¿Y si te parto las piernas y te arrastro por la calle hasta donde está Rice? Así podrá explicarte que deberías haber cooperado. Está bien. Dios. Sí que eres uno de los matones de Rice. Solo ustedes hacen estas chingaderas. Toma. Aquí tienes tu dinero. Cógelo. ¿Y si tengo que volver? Serás bienvenido. Ah, muchas gracias. Mi casa es tu casa, pero no me hagas daño. ¿Está bien? Muy bien. No te haré daño. Chingale, chingale, chingale. Ahora mismo tengo una oferta especial. ¿Ya lo convencí a Jafar? ¿Hola? Karim, soy yo. Acabo de amenazar a un anciano con romperle las piernas. Y ha funcionado, ¿no? Ahora tienes que recoger el tributo del pueblo de los pescadores. Ve hacia el este, para la entrada del túnel. Su mensajero siempre nos espera allí. Y ahora tengo que ir donde los pescadores de mierda. Crane, ¿cómo te va, carnal? Estoy haciéndole mandados a Raiz. Tiene mucho poder y asusta a mucha gente. Cierto que sí. Escucha, carnal. El tiempo se agota. Se nos acaba la anticina. Y aunque odio admitirlo, empiezo a preocuparme. Oh, ya. Estoy haciendo lo que puedo, Breken. Sí, pues. Lo sé, lo sé. Lo entiendo. Solo quiero que comprendas el riesgo. Ah, la mierda. Yo también estoy infectado. ¿Recuerdas? Créeme. Estoy motivado. Sí, sí, entiendo. No, esperamos que puedas volver pronto a la torre. Nada. La mierda. La mierda. ¿Acá? La quiera. Cierra la mierda. Cierra la mierda. Ya. Hola. Abrieron la cagada, ¿no? Está cerrada. ¿Cómo? ¿Cómo abre estas puertas de mierda? Oh, qué mierda. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué? Oh, explosivo. No. 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 No vi a nadie. Solo... Un reventón. A los putos zombies. Vale. Pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo. Busca a un hombre llamado Gurser. A ver, oye. ¡Oh! Me lo comí. Pon la mierda, pon la mierda. ¿Explotó otro? ¿Cómo cierro la puerta? ¿Cómo cierro la puerta o mierda? Tengo que cerrar la puerta antes de que entren más cabrones de esos. ¡Ah! Mierda, 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 mierda. ¡Oh! Y ahora es tiempo de ocupar mi super pala. Toma, toma. Oh, sí, mierda, mierda, mierda. Oh, no, 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 no. Oh. Oh, la bala ya se me está. Está muriendo, ¿no, palita? Toma, mierda. ¿Queda uno o no? Ya, bien, bien. Bien, listo. Ah, perfecto. el líder a donde está el líder o los líderes o los líderes y la déjame hablar con él por favor no pueden manganarnos así stanley te va a partir la cara hazlo firkin parte de la cara mira no quiero problemas pero ya hemos pagado este mes nos van a desangrar ese no es problema mío rice quiere su pago o lo hacen o la cosa se pondrá fea para ti y para tu mujer nos amenazas parte de la cara ya está bien naila toma aquí tienes esto es todo un hombre de verdad le habría partido la cara los dejo parece que tienes problemas más importantes que el dinero karim tengo el puto dinero de gurzel me odio a mí mismo pero lo tengo ese autodesprecio acabará desapareciendo sólo queda una recogida en la estación marítima del viejo muelle hay un transbordador lo había hasta que la marina lo mandó al fondo de la bahía decenas de personas se quedaron allí tiradas esperando a otro que nunca llegó así que hay un asentamiento allí ve hacia el este y lo encontrarás queda algún barco si pero cualquier barco que intenta salir de la bahía salta por los aires nada más zarpar y ahora tengo que recoger el tercer paquete de mierda hola amigo a dónde está eso oh pero está la ah no suena segura ah muy bien si me voy nadando mejor así me ahorro todos los zombies de miel supongo que no habrán pescado zombie tiburón zombie ni nada así raro no ya ese es un hombre o sea es o no o es zombie no es persona ah llegué ya muy fácil como subo aquí así hola permiso he venido a recoger algo para raiz paquetito paquetito si les acabamos de pagar chupa sangre por qué no me chupáis este mejor no la tomes con el mensajero yo solo intento salir adelante como todos si no pues nosotros igual raiz dijo que nos protegería si le pagábamos pero solo se ha llevado nuestro dinero nada de protección solo amenazas acaso tú eres distinto mira yo lo único que quiero es acabar con esto que tengo que hacer hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto dios santo son unos monstruos tengo todo el dinero en esa mochila cógelo y vete a la fregada por si sirve de algo yo no quiero hacer nada de esto preferiría ayudarlos pero sigues haciéndolo a que si estoy una mierda de persona cógelo cógelo Karim ya he hecho la recogida de la estación marítima y seguro que iré al infierno si bienvenido al club vuelve para recoger tu premio hoy has hecho un buen trabajo